Amigos, noticias de último minuto, se le solicita ayuda a toda la comunidad de cubanos fuera y dentro de la isla a los que quieran colaborar. Yanelis de Armas Barrio, la joven que aparece en esta familia, se encuentra en un estado muy crítico, ingresada en una clínica privada en Bolivia. Yanelis tiene 35 años, es de Guanajay, en la provincia de Artemisa, y se encontraba en Santa Cruz de la Sierra, como dije antes, en Bolivia. Lamentablemente, el pasado día 31 de agosto sufrió un accidente cuando se trasladaba en una moto. Chocó frontalmente con otra moto. Además, Yanelis se encuentra en estos momentos con un coma inducido, tiene fractura en un pómulo, le operaron una rodilla y además tiene un edema pulmonar. Está en una situación bien difícil porque fue ingresada en una clínica privada en Santa Cruz de la Sierra. Lleva dos días y el costo del ingreso va por 5 mil dólares. Por ello, se le ha pedido a todos los cubanos y a todas las personas que pudieran donar para que le permitan de esta manera recaudar un dinero que le pueda servir para hacer los pagos y además transferirla a otra clínica. También, lamentablemente, tengo entendido que no tiene documentos y eso dificulta mal las cosas. Buenos cubanos samaritanos han decidido compartir esta imagen que tiene un código y además un número de teléfono para que si usted se siente tocado en el corazón pueda hacer una donación y así de esa forma contribuir no solamente a que se recupere en salud, sino a paliar los gastos de los que está incurriendo, obviamente. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que compartas esta publicación en todas las redes sociales y así estaremos dando la mano a alguien que lo necesita encarecidamente en este momento. Además, te pido por las oraciones y que el Señor haga el milagro. Yo soy Nío Reportando un Crimen. Sígueme en TikTok, en Instagram, en YouTube y también en mi página de Nío Reportando un Crimen en Facebook. ¡Gracias!